Saludos para toda la gente de alrededor de San Juan, Mix, que ven Y para todos los paisanos que radican en los diferentes estados de la Unión Americana Empezando California, Arizona, Utah, Oregon, Washington, hasta Florida, Georgia, Virginia y Norte Carolina ¡Échenme ganas de la vida, primo! Recuerden que como la vida no hay dos La música de Chilena es el orgullo a mixteco Y saludamos al gran amigo Florentino López de Santa Cruz Y también para toda la familia Martínez ¡Ánimo compa Félix! ¡Compa Mario! Saludos cordiales Para toda la gente de San Pedro Mixtepet Para el compa Benito López Y parte del grupo Soberano Suena de bonito Y parte del grupo Soberano 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 Y parte del grupo Soberano